¿Cómo están? Muy buenos días. Miren qué lindo está por acá en Valparaíso. Está precioso el día. Atrás mío está la Casa Crucero. Estoy aquí en el Cerro Alegre. Y como dijimos, ayer me vine acá para conversar con Cristian Rojo en Galería Rojo, acá en el Cerro Alegre. Vamos a dar la vueltita. Miren qué lindo está el día. Por acá está precioso. Bueno, ahí detrás mío está Cristian. Vamos a conversar con él al tiro. Vamos a dar vuelta la camarita. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar vuelta la camarita. Entonces voy a mostrarles un poquito el paisaje que tenemos por acá. Como les decía, el día está pero hermoso, hermoso. Ahí está la Casa Crucero. Esto es pleno Cerro Alegre. El pasaje va al Estrelo. Va al Estrelo. Se pronuncia así. Donde está la famosa fotografía de Sergio Larraín. Hola, hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y acá atrasito mío está Cristian. Y como dijimos, aquí estamos. Venimos para acá. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, contento. El día está hermoso. El aire limpio. Todo parece HD. Así que te invito a visitar Rojo Galería. Perfecto. Vamos a visitar la Galería Rojo. Entonces, bueno, estamos acá en el pasaje. Este es el pasaje Miramar. Se intersecta con Leighton. Los dos accesos, como mencioné ayer, son por Urbiola, suben por Álvaro Besa, o pueden entrar por Bavestrelo, o entrar también por el ascensor. Pero este es uno de los accesos principales. Perfecto. Vamos entonces. Te presento acá. Hicimos una gestión para que la vecina diera la oportunidad de utilizar y recuperar esta pared. Y nuestro querido artista Tomás Saavedra, Tío Toms, realizó esta belleza. A ver, vamos a mostrarla por acá. Sí, va acá. Son veranos. Está hermoso, tiene todo estilo lúdico, pop art. Y también invita a continuar viendo murales en este pasaje pequeño, pero con grandes artistas que hacen del pasaje algo bien colórico e interesante. Acá está el trabajo de Cuellimangui, Ture y Dems, que son tres artistas bastante conocidos en el medio. Y luego, Vale Clave. Correcto. Anis. Perfecto. Una presentación mural que, como dije, invita a pasar a la galería. Y si me acompañas por acá, para que pueda descubrir nuestro lugar. Perfecto. Vamos a mostrar un poquito la galería por fuera. Esta casa súper icónica, chiquilla, de acá, del Cerro Alegre. Y también de Valparaíso. De hecho, yo en el trayecto para acá la filmé. Y a Ferita Líder es una de las... Está pintada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahí en Bellavista. Trabajo de Daniel Marceli, Seco Sánchez, que también pertenece a la galería. Perfecto. Y bueno, aquí ya entramos a la galería, miren. Bueno, muy bienvenido, Hernán. Te quiero presentar a Esteban, que es el anfitrión oficial de la galería. Y te va a hacer un tour hoy y te va a mostrar y contar información acerca de nuestro proyecto. Va acá. Buenísimo. ¿Ya pues, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo le haces? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cincos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Feliz de estar por acá paseando en el Cerro Alegre. Siempre de estar de regreso en la galería, que me encanta. Muy bien. Así que aquí estamos. Bueno, con toda la gente que nos está viendo, felices de poder estar acá. Y nada, porque ya nos por acá muestran un poco toda esta riqueza de colores y obras que hay aquí. Claro, bueno. Bueno, bienvenido primero que todo. Mi nombre es Esteban. Me acuerdo que lo presentar. La idea de este lugar, como ustedes ya pueden ver, encontrar un lugar muy ecléctico, en donde tenemos alrededor ya de 60 artistas de todas partes de Chile. La idea es incorporar... Bueno, esta primera sala, más que todo, nuestra idea es poner un poquito de todo, desde el lado pictórico, objetos, artesanías de todas partes de Chile. Nuestra idea es apoyar a todo el artesano local, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia. Entonces pueden encontrar piezas de cobre, piezas de fieltro, inspiradas en la cultura cegna. Y así, bueno, en el lado pictórico, desde arte urbano a finas artes. Esta es nuestra recepción. Y bueno, un poquito de todo. Sí, me encanta, me encanta. Qué lindo dice Paula por acá. Sí, es muy lindo, Paula. Es muy bello por acá. Qué hermoso dice Valentina. En verdad es como para Lucía, porque el barrio es muy lindo. Y una vez acá adentro es como otro mundo, un mundo de mucha arte. Claro. La galería, de alguna forma, la idea también es ser un espejo de lo que es Valparaíso. Valparaíso es un lugar muy cultural, muy artístico y muy ecléctico. Desde su arquitectura a su cultura, bueno, hay muchas cosas. Nuestra idea es ser fiel a ese espejo tal cual como es la ciudad. Y nuestra idea también, bueno, en este primer salón, que mayoritariamente desde las piezas de Boris acá, que bueno, se roban un poco la atención al estar en el centro. Sí, son muy lindas, me encantan. Y otros artistas que tenemos acá en este estante, incorporan también mayoritariamente finas artes. Acá tenemos distintos artistas también de todas partes de Chile, desde José Fernández, de Concepción, María de Santa María, de Santiago, Carlos Vidal y su arte cinérico. Que bueno, para la gente quizás no sea muy común ver cobre en arte, quizás sea un poco llamativo, un poco extraño, pero a nosotros nos encanta. ¿Qué más? José Ben Mayor, también el hijo de Sammy, si alguno lo conoce. La Karen Infinino es una de las últimas artistas que se ha integrado. No, ya no la había visto, qué linda está. Bueno, cabe mencionar de que en cada sala, cada artista, nosotros ponemos su biografía, la cual está en español y en inglés, ya que recibimos normalmente también muchos visitantes de afuera. Y vamos a ir a la siguiente sala. ¿Cuántos son los artistas que vienen más o menos por acá, que tienen sus obras acá? Alrededor de 60, más o menos. Correcto, creo que lo que había mencionado ahí. Bueno, no hemos hecho el conteo oficial todavía, pero hay alrededor de 60, 30 artistas y artesanos. Perfecto. Esta sala también es muy especial, ya que tenemos quizás uno de los artistas que más nos gusta y que más tiempo ha estado con nosotros, es la galería, que es el Andrés Herrera. Quizás gente que es de Valparaíso lo puede reconocer por sus obras, ya que él muchas veces ha ganado distintos premios en cada concurso o festival de arte realizado en el Parque Cultural. De hecho, una de las instancias puede conocerlo ahí y tenemos el privilegio de contar con su trabajo ya hace mucho tiempo, al mismo tiempo tenemos uno de los maestros también de Valparaíso que es Mauricio Ojeda, que también nos encanta con sus abstractos, que son elegantes, bellísimos, un trabajo en óleo bastante, muy porteño. Sí, está muy lindo. Algunas obras más de Concepción y aquí nos vamos también un poco al Pop Art, que también nos gusta mucho y entre esos tenemos al Tomás Saavedra, que tiene acá su rinconcito muy colorido. El Tomás es uno de los artistas que más experimenta, podremos decir, ya que puedes encontrar desde el lado pictórico a objetos, como por ejemplo esa hermosa calaca que está ahí. Sí, esa calavera. Oh, bacán. Y estos chanchitos Pollock también. Perfecto. Son chanchitos de Bumaire intervenidos con acrílico por Tomás Saavedra. Mira, esto a nosotros nos gusta, puede ser muy llamativo para la gente. Vamos a mostrarlo, un poquito más abstracto. Pero vamos desde las puertas, mira, porque acá en la galería ocupamos desde, bueno, las paredes, pero también ocupamos las puertas como... Oh, ¿verdad? Se ve muy bacana ahí las dos puertas. Ya que, en particular, estas obras, las, bueno, para mucha gente que quizás nunca las ha visto, son bien especiales, ya que son de un artista bastante conocido y que tuvo una gran exhibición hace poco en el Parque Cultural, que es Gabriel Holzapel, más conocido como Lele. Algunos quizás lo conocen por la banda de Laida, él es el batero de la banda, una banda de rock, la calle Valparaíso. Y esto es muy interesante, ya que Lele, de alguna forma, recorre las calles de Valparaíso juntando los extractos que caen de las natas de Sprite cuando uno pinta afuera en los murales y se forma esto, que es como bien interesante, bien conceptual. Y, bueno, estamos orgullosos de contar con el trabajo de Lele. Genial. Buenísimo. Y esta es la antesala de otra sala, ¿no? De otra sala. Hay más. Sí. Perfecto. Y aquí nos vamos netamente en la sala del muralismo chileno o del street art, como también se conoce, en donde hoy en día contamos con una gran, gran variedad de artistas, desde Anis. Ay, me encanta Anis. Desde Anis. Es muy pecado. Que es una de las artistas que también lleva mucho tiempo con nosotros. La Paloma Rodríguez, que se incorporó este año, si no me equivoco. Bueno, Valentina Clave también. Por este lado, obviamente. Quizás muchos lo reconozcan, ya que es una cara bien familiar en Valparaíso. El Pablo, más conocido como Guayimangi. Sí, perfecto. Nos contamos obras de él. Otro bien conocido, y yo creo que mucha gente se le hace muy familiar, ya que sus esténciles están por todas partes de Valparaíso, es Goblin. Ah, me encanta Goblin. De hecho, lo conozco, Goblin. Y Goblin tiene desde, bueno, estas latas que él mismo ocupa para pintar, que están intervenidas en un esténcil, a, bueno, su lado pictórico. Y esto quizás no es muy común, ya que Goblin normalmente no trabaja mucho en tela. Y, bueno, acá, de verdad, hizo un trabajo de meses para lograr ese cuadro gigante, que es del primer póster de la película de Star Wars. Sí, pero le gusta mucho como el pop, como la cultura pop, podríamos decir, ¿no? Claro, la cultura pop es parte esencial del trabajo de Goblin. Bueno, si ven a la derecha, hay un Bowie intervenido ahí con el mapa del metro de New York, de hecho, cuando estuvo por ahí Goblin. Bueno, buenísimo. Y si nos vamos igual un poco en la historia del Estridar en Chile, tenemos el privilegio de contar con otros artistas también que son pilares dentro de lo que es el muralismo en Chile. Primero voy a empezar con alguien que lleva mucho tiempo acá y que es un gran amigo, que es el Daniel Marceli. Sí, bueno, de hecho, yo cuando venía para acá grabando para hacer el cómo llegar, me encontré con una obra de la cabajito, con un río, una gran ópera, tremenda obra, en tremendas dimensiones, sí. Y ya vamos a ver pronto. Desde la perspectiva, exactamente. Desde la perspectiva. Daniel Marceli es uno de los artistas que, bueno, como ya dije, el proyecto tiene 10 años, ya la galería. El Daniel lleva 9, 8 años con nosotros trabajando. Bueno, su trabajo está por muchas partes de Valparaíso. Él es muy conocido como El Chilote, porque es quizá uno de los artistas más conocidos actualmente de la isla. Y, bueno, van a poder ver su trabajo acá y muchos también en las calles de Valparaíso. Otra artistas muy importante, pero que no vive en Chile, pero que hace carrera en el extranjero y tenemos el privilegio de contar con su trabajo, es CX. CX. Quizá muchos lo conocen. Hay varias obras de acá igual, ¿no? Sí, tenemos una gran variedad de obras de CX actualmente. Bueno, ¿qué hablas de CX? Murales gigantes repartidos por todas partes del mundo. De verdad es un privilegio tener su trabajo acá en la galería. Y, bueno, estamos muy felices de contar con su trabajo, que nos encanta también. Y, bueno, vamos a cerrar acá un poco el tema de esta sala, ya que, bueno, dando vuelta, yo creo que la gente ya se pudo percatar algunas obras de una persona que es bien importante dentro de la escena del muralismo y el grafiti en Chile, que es Alejandro Mono González. Quizá uno de los padres del muralismo en Chile. Tenemos el privilegio de contar con su trabajo desde este año. Y muy orgullosos de tenerlo acá. Y, bueno, hay una gran variedad también de obras del Mono. Y, bueno, al igual que otros artistas, nosotros también incluimos las biografías en algunas partes del lugar, para que la gente también se pueda informar acerca de cada artista y saber un poco de la inspiración, dónde estudiaron, qué los motiva ser artistas y así, bueno, insistiendo en otras cosas más. Y aquí... Cuéntame, ¿a dónde vamos ahora? ¿Esto no termina acá? No, acá no termina. Acá hay una sorpresa. Acá, normalmente, en la galería, de una manera de regalonear, podemos decir, a nuestros visitantes, a nuestros clientes, les ofrecemos un regalito, por decirlo así. Una vez que se termina este recorrido pictórico, ¿cierto?, un mundo muy colorido, llegamos a una instancia en donde tenemos que hablar, obviamente, de la historia del lugar. Ya que estamos en una zona UNESCO, que es el Cerro Alegre. La casa también lo es, no sé si he mencionado, pero la casa es una casa muy antigua, que mantiene el piso de Pino Oregón de la época, los típicos cielos altos, construidos con adobe. ¡Wow, sí! Y, sorpresivamente, es una casa que tiene más de 100 años, es de 1887. ¡Wow, bacán! Y, bueno, como muchos saben, esta casa resistió muchos terremotos. De hecho, resistió el más devastador de la ciudad, que fue el de 1906. Y eso hay mucho que decir. Sí, claro que sí, de todas maneras, porque si no todo Valparaíso abajo, o casi todo Valparaíso abajo, así es. Y, bueno, esta casa resistió, y, bueno, nos ha entrado más en la historia, y nos vamos a Lucas. Lucas mencionaba una condición de que Valparaíso, geográficamente, es muy entretenido, ¿cierto?, con tanto cerro, tanto desviación, escalera, que uno puede terminar, bueno, de distintos lugares. En esta condición mencionaba las casas mentirosas. Quizás mucha gente que es porteña conoce esta condición, pero para la gente que no lo sabe, la casa, cuando tú llegas a la galería, se presenta de una forma, ¿cierto? Parecer una casa normal de un piso, y tú cuando vienes acá, a este lado de acá. Muy bien, ¿te sigo? Bienvenidos, acá. Descubres la verdad de la casa. Veamos, veamos, nos vamos a sumar un poquito acá al borde, y, claro, no estamos nada en un primer piso. No, 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 no estamos nada en un primer piso. Estamos muy altos. Perfecto, bacán. Uy, tremenda vista que tienen en la galería, se pasó. Muy, muy linda. A la gente que, bueno, sigue a punto de viaje, que nos siga a nosotros, les presento una de las vistas quizás más lindas de Chile, que es desde el Cerro Alegre, mirando el Cerro Concepción, y mirando hacia el norte de Chile, bueno, de Valparaíso, en este sentido. Quizás no lo pueden ver desde acá, pero esta vista es única en el mundo, ya que, bueno, Chile es un país muy delgadito, y al mismo tiempo tenemos el privilegio de contar con el Aconcagua al frente de nosotros. Y hoy, curiosamente, se ve claramente hoy. Así que los invito a mirar a la gente que está hoy en Valparaíso, a mirar hacia el norte, y ver la última montaña hacia el fondo con nieve. Ese es el Aconcagua. El Aconcagua, maravilloso. Por ahí atrás, algo se alcanza. Algo se alcanza. Oh, saludos, nos mando saludos desde Canadá, amo extraño, hermoso Valparaíso, muchos saludos. Por acá nos mando saludos también desde Plaza Soto Mayor, amigos. Hoy es un día maravilloso para apreciar estas vistas. Un abrazo, sí, de verdad que está muy, muy lindo el día por acá. Está maravilloso. Después de una lluvia bien extraña ayer. Como que fue y no fue. Mira, y Hernán mencionaba algo muy interesante que le pasó viniendo hacia acá. Hablando de Daniel Marcelli y hablando de muralismo, hace poco Daniel, bueno, no hace tanto poco, hace unos meses ya, intervino esta pared que estaba de alguna forma muy deteriorada, que no tenía gran llamativo, la verdad. Y Daniel quiso intervenir este mural gigante con una ballena jorobada de 16 metros. Sí, quedó precioso. Exactamente lo que se ve ahí, esa ballenita que está ahí. Claro, justo al frente. Y que si la quieren venir a conocer, está justo en el pasaje, bueno, en la calle Urriola, bajando. Exacto. Para los que no se ubican mucho, estamos parados ahora aquí en el Cerro Alegre. Este Cerro Alegre. Claro. Al frente de nosotros acá comienza ya Cerro Concepción. Y la calle que separa los dos cerros, que vendría siendo como una quebrada por la forma que tiene, ¿no es cierto? Que comienza ya, es la calle Urriola, que es por donde yo subí para llegar hasta acá. Que más ratito, durante el día o mañana, voy a publicar el cómo llegar, digamos. Se sube por ahí, por Urriola, luego tomamos para acá, fuimos por el pasaje Valestrelo y finalmente llegamos al pasaje Miramar, que es donde se encuentra la galería. Con esta casa mentira, o sea que uno entra por un primer piso y luego de repente te das cuenta que estás, no en un primer piso, sino en un tercer piso, ¿no? Tercer piso, claro. Tercer piso que es muy alto porque son estas casas antiguas con techos muy elevados. Exactamente. Y si miren al lado, bueno, el tema de casa mentirosa se reparte en toda la ciudad, ya que si miren la casa del vecino, también es una casa mentirosa muy linda y preciosa también. Al frente de nosotros también hay casas mentirosas. Y bueno. No, maravilloso. Es para quedarse acá pegado mucho, entre la galería, la vista, todo, y el día además que está espectacular. Oye, repasemos datos prácticos de la galería para la gente que quiera venir a conocerlos. ¿Dónde estamos? Dirección exacta. Dirección exacta es Miramar 175 Cerro Alegre Valparaíso. Perfecto. Abrimos todos los días, aunque no lo crean, todos los días, de 10 y media a 6, exceptuando los días domingos que cerramos un poquito antes, 5.30. Y ese va a ser nuestro horario continuo durante el verano también. Perfecto. Está actualizado hoy en Google, por si lo buscan en Google. Otra cosa importante más, ¿dónde pueden encontrarlo en el mundo digital? ¿Dónde están? Nuestra red social más activa actualmente es Instagram, que es rojo y un bajo galería. Es el ícono del átomo rojo. Y ahí pueden encontrar, bueno, subimos todas las obras que nos va llegando y también sirve como un catálogo para si alguien está interesado en alguna de las obras de la galería. Facebook también. Es una red social que ocupamos y, bueno, todavía no estamos en pico. Pero vamos a estar. Y tiene sitio web igual, ¿no es cierto? Sitio web. La página web es rojogaleria.com Perfecto. Súper, súper. Oye, te quiero pedir un favor, que no está planificado. Si será posible. Porque yo partí con Cristian en la casa crucero acá afuerita. Y te tinca, si nos vamos caminando, que estamos al lado del paseo y yo con el lado para cerrar, para que la gente vea cómo se puede hacer un paseo completo. Te tinca. Va acá. Te sigo, te sigo. Ya, entonces vamos a seguir caminando, chiquillos, por el Cerro Alegre. Vamos a salir aquí de la casa. Hicimos el ejercicio de entrar. Y ahora el ejercicio de salir de esta casa maravillosa para seguir recorriendo el cerro. Bueno, Cristian, vamos a dar una vueltita. Así que nos despedimos. Te voy siguiendo para acá. Con permiso. Y bueno, aquí volvimos entonces otra vez al pasaje. Estamos acá afuera en el pasaje Miramar. Y vamos a ir caminando ya saliendo de Galería Rojo. Chequilla atrás mío. Vamos a ir caminando hacia... Ah, mira, algo práctico para que la gente se... Ah, voy y vuelto acá. En la dirección de dos lados donde hay dos accesos a la galería. Como Hernán mencionaba, ustedes pueden ingresar desde Urriola, desde abajo, subir, y acá llegan a la calle o pasaje Miramar. Y la bajada que está ahí es Álvaro Besa. Perfecto. Una forma de llegar a la galería es desde ahí. Y la otra forma, que también es muy entretenida, es que vamos desde acá. Es muy lindo este pasaje, me encanta. Vamos por acá. Tú estuviste por acá, qué bueno. Saludos, Nico. Entonces vamos caminando ahora hacia la Plaza Joaquín Edwards Bello acá en el Cerro Alegre. a pasos de la galería. Sí, es muy lindo, George. Es un lugar precioso, por eso quería mostrárselo que en verdad está al lado. Estamos a dos minutos del paseo y yo voy al lado. Bueno, y este día es la Plaza Joaquín Edwards Bello. Con una diversidad arquitectónica increíble acá. Para alucinar, uno de mis lugares favoritos de la ciudad y el Museo Aboriza. Saludos por los amigos del museo. Acá al lado hay una ocasión antigua, el que hoy día es un hotel boutique. Y esta es la Plaza Joaquín Edwards Bello donde usualmente vienen los niños a jugar. Y detrás hay otra casa que es maravillosa. Este sector es muy, muy lindo. Y hola. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Nos ha visto por ahí. Nos va a salir usted ahora en la Ponte Cive. Que saluditos. Nos mandan saludos desde Francia, hermoso al paraíso de mi amor. Pronto volveré. Bacán, bacán. Saludos a Francia. Y bueno, aquí llegamos, estamos llegando al paseo igualdad. Miren qué precioso era. Volvemos a la vista por allá. Y esto es muy interesante porque acá hay un acceso, de hecho, no sé si se alcanzará a leer ahí, Hernán, que dice pasaje a polo. Ahí estamos como reggaeton, pero si quieren nos acercamos. Sí. Vamos a acercarnos. Es una manera muy entretenida de llegar a la galería, bueno, llegar a este lugar, ya que las escaleras son parte cotidiana de la ciudad. Y este pasaje es bien, bueno, apto quizás para gente que de verdad quiera asumir el desafío de subir escaleras en Valparaíso. Perfecto. Esto es una forma de llegar acá al Cerro Alegre a través del pasaje a polo. Pero también hay otra forma más quizás fácil y también va, obviamente, delineada con la historia y para mucha gente que sabe que Valparaíso tiene funiculares. Bueno, acá está el Palacio de Aburiza y si ustedes siguen hacia allá y doblan a la izquierda llegan al Ascensor El Peral que también es una forma de llegar acá a este lugar y que cuesta solamente 100 pesos. 100 pesos. Oye, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Estamos a dos minutos. Es que de verdad, uno no lo dimensiona pero estamos súper cerca de todo acá. Este sector es muy atractivo para que vengan a visitarlo. Aquí ya estamos derechamente caminando por el Paseo Yugoslavo y aquí ya nos empiezan a aparecer otros sectores de la ciudad. Por ejemplo, veíamos una cierta Cerro Alegre y Concepción pero aquí si uno, yo voy a levantar un poquito el celular. Estamos un poquito contra la luz pero ahí al fondo ya está Playa Ancha, el Cerro Artillería. Aquí justo frente a nosotros después vamos a ver el Cerro Cordillera. Otras zonas patrimoniales. Exacto. Esta ciudad que es súper súper diversa y aquí ya pueden ver otra perspectiva igual del Palacio Baduriza que en verdad es una joya aquí en pleno corazón del Cerro Alegre y del Paraíso. Muchas gracias, Marcela. Sí, esta segunda parte en verdad fue un poco más espontánea. No estaba planificado el tour pero en verdad ya que estamos aquí y que un bonus, un bonus gracias a todos los que se conectaron para compartirles un poquito que de verdad el día está muy lindo para pasear y hacerle un video igual es distinto. Hasta el sol está mal. Sí, saluditos desde Santiago Valpa es una maravilla, una joya. Sí, así es. Exactamente, mire, aquí escucho el ascensor. Lo escucho, lo escucho. Veamos, mire, por acá esta es otra forma de llegar, pues chiquillos, aquí mismo. este es el ascensor El Peral que viene subiendo para allá abajo. Viene subiendo. Mientras tanto, mientras sube les cuento que este de acá lo que se ve al frente del Cerro Cordillera un poquito más allá hay otro ascensor que está funcionando igual por ahí más o menos que es el ascensor San Agustín y por aquí ya pueden ver el ascensor del Peral que va subiendo por acá y que tiene un costo de 100 pesitos. Entonces bueno, ya vieron todas las formas que hay de llegar a la galería, ¿no es cierto? Ya son como cuatro o cinco rutas distintas. Para todos los gustos. Exactamente. Miren qué cosa más linda. Ojalá estuvieran todos los ascensores funcionando, se los deseamos con todo el corazón. Ojalá que vuelvan pronto todos. Miren qué lindo se puede escuchar el ruido de la maquinaria del ascensor que es muy bacán. Y va la gente llegando acá arribita y al paseo yugoslado. ¿Vieron? Cómo no va a ser bonito venir a pasear por acá, ¿no? Muy, muy lindo. Ya pues, bacán, creo que estamos terminando, si me quieres mostrar algo más. No, mira, hasta los gatos andan paseando desde acá. Ah, vamos a ver los gatos. Bueno, los gatos son parte del entramado porteño. Ah, se está escapando. Aquí hay varios, de hecho, en esta parte que vienen a ver yo creo, bueno, el jardín del Bauriza es bien... Es muy lindo. Es muy lindo y bueno, los gatos parece muy lindo. Ahí está. Bueno, usualmente cuando uno pasa por Val es como normal que juegue con los gatitos. Esto no me pesca mucho en verdad, pero por ahí va. No, está distraído con el jardín del... del Bauriza. Ya, pues, bacán. Bacán, bacán. Bueno, aquí está la entrada del ascensor y aquí no creo que pudiera más. Perfecto, mira, vamos a mover un poquito el ascensor por dentro. Yo pasé sin mascarilla, no le diga a nadie. Vamos a verlo por acá. Y aquí se puede ver un poquito la maquinaria. Bueno, aquí hay fotitos de los otros ascensores de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, no, yo entré así cara duro. Ya, perfecto, ya pues chiquillos, entonces, oiga, muchas gracias a toda la gente que se conectó, espero que les haya gustado este recorrido por Galería Espacio Rojo y cómo no hacerlo por el Cerro de Alegría que está juntito de la galería. Así que, bueno, mira para acá, nos despedimos entonces desde Valparaíso con mucho cariño y los esperamos acá, exactamente, en Galería Espacio Rojo y en Valparaíso. Que estén muy bien. Cariño, lindo día, chau, chau. Chau.